¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ampliaré esto. Hace un momento conseguí una zanahoria matando a un zombi. Bueno, pues a ver. Ya aquí tengo la zanahoria que conseguí. Y bueno, pues las vamos a multiplicar con este mod meal que tengo. La cama y la mesa y el cofre y el cortador de piedra ya los moví así acá porque ya me quiero meter acá adentro. No quiero que otro creeper me explote ahí donde estaba durmiendo antes. A ver, vamos a poner la zanahoria aquí. Y vamos a... A ver, aquí hay otro. Ahí está. ¡Qué bien! Me dio cuatro. ¡Ay, no! Bien. Me lleva. Se gasta mucho boni con esto. Bueno, pero si ya tenemos ocho es lo bueno. Voy a ir por la asada para acomodar esto. ¿Dónde está la asada? Acá está. Huesos ya no tengo, ¿verdad? Ah, sí. Tengo unos poquitos. Me los voy a hacer. Bien, vamos. Aquí camino un zombi y me quito el trigo de aquí. Y aquí fui yo. Bien, vamos a sembrar esto y después nos hacemos crecer. Espero alcance. ¡Ay, me lleva de este uno aquí! Bueno. Ya de aquí sacamos más. Tenemos catorce. Bien. Bueno, ya tenemos zanahorias por lo menos y después podremos llamar a un cerdito. Aquí ya tengo un poquito más de ovejas y... ...vacas. Vamos a minar un poquito. Porque ahorita nada más me lo he pasado acá arriba. No he minado mucho. He minado fuera de cámara, pero no... ...no es lo mucho que he encontrado. Solo hierro. A ver, a ver. Me está dando un lag. A ver, ahí está. Bien, vamos a bajar. Y no, voy a ir por la mina. Voy a ir a... Voy a hacer una... ...mina hecha por mí. A ver. Vamos a esperar a que se quite un poquito ese lag. Vamos a hacer una mina hecha por mí, así. ...en una bajadita. Bien. Antorchas sí, sí tengo. A ver, no me gustan... ...ese ruido de cuando alguien está nadando. Y más los pollos que no saben nadar. No me gusta cuando están nadando, así es. Te irrita el sonido que hace, así. Cada rato, a cada rato. Nadando y nadando. Bueno, pues ya. Quédeme, tengo que aguantar porque no sé dónde está el pollo. O lo que sea que esté nadando. O posiblemente hay una cueva aquí donde hay agua. Y un zombie intente nadar, así es. Bien, vamos a minar esto. Todo hasta el final del video. Espero encontrar algo aquí luego, luego. Y ya si no, pues ya hicimos una cueva. Es decir, les quiero enseñar yo cómo consigo mis minerales. Haciendo cuevas así. Bien, vamos. Yo tengo otro mundo survival, pero pues este lo estoy subiendo a YouTube para que ustedes vean. Para que se diviertan un poquito. Tengo otro mundo survival que hago pues yo aquí solito, privado. A ver, no veo nada. Bien. ¡Ay! ¡Uy! Casi muero. A ver, vamos a bajar nosotros. Bien. Vamos a tapar. Eso. Vamos a explorar un poquito. Ay, miren, allá hay oro. Qué bueno. Ya encontramos oro. Carbón. Y... Espero encontrar aquí. Así, aquí. Aquí sí hay hierro, ¿no? Uy, ¿qué fue eso? Quítate, quítate. Aquí hay otra cueva conectada. No, no, ¿verdad? Uy, parecía que estaba conectada. El brillo lo tengo al máximo. A ver, vamos a ver aquí. Gráficos, brillo. No. Lápiz lazuli. Qué bueno. Ese es algo que no se encuentra muy rápido. Aquí está el zombie. No, hay otra cosa que está nadando aquí. ¿Qué es lo que está nadando? A ver, vamos a... Un poquito más. Para acá. No. Vete para allá, zombie. Vete para allá. Vete para allá. Solo tengo un pan. Perdón si no hablo cuando estoy peleando, pero es que... Si hablo me desconcentro un poco. A ver, vamos a agarrar... No. Vete para allá. Esta cueva sí se ve algo grande. Uy. Vete para allá, vete para allá. No, no, no. No vais a explotar. Vete para allá, vete para allá. En otro capítulo vamos a venir a explorar esta cueva porque sí se ve que está grande. No lo voy a explorar ahorita todo. No me va a dar tiempo ahorita. Solo voy a explorar... A ver, aquí no hay nada. Bueno, solo hay carbón. Lo voy a picar rápido. Bien. Una pregunta y es que si quieren que les traiga survival craft. Quiero traer una serie supervencia en survival craft con todo lo nuevo que ya tiene este juego. Está muy bueno, tiene armaduras ya. A ver, ¿qué más tiene? Creo que es eso. Ah, tiene una fogatita. Puedes hacer una fogatita para que te seques porque si te caes en agua te mojas y... Creo que te... No, no, no es exactamente el que influya el que estés mojado en su rival craft. A ver... Bien. Bien, por lo menos allá hay hierro. Miren, me lo pico por mí. Bueno, pues aquí... Aquí mucho hierro. Qué bueno. También lápiz lazuli. Eso es lo bueno que... Casi no se encuentra el lápiz lazuli. A ver, vamos a seguir por aquí. Miren, acá hay... Ah, por aquí ya había pasado, miren. Sí, este es el oro que había visto. Que habíamos visto ahorita, ¿no? A ver, vamos a... Solo eso, pues... Creo que la cueva está muy pobre. Miren, aquí no hay nada. Hasta aquí llega. Lo malo de los murciélagos es que luego cuando estás en una cueva... Y quieres atacar a un monstruo, no te deja. Se pone en medio. Y lo terminas matando al qué? Al monstruo. Al monstruo, al zombie, al esqueleto, lo que sea que te esté atacando. Bien, vamos. Yo creo que después pico este carbón. Ya no me va a dar tiempo aquí. Bien, vamos a seguir por acá, güey. Ahí se me olvidó picar este hierro, ¿ok? O no lo vi. Bueno, pues ya tenemos un poquito de hierro. Casi me mataba esa grava. Y cayó justo en la antorcha. Bien, vamos. Creo que por aquí ya es todo. No, no está tan grande la cueva. O es que no la he visto toda. Vamos, vamos. Si miran, para acá hay más. Más cueva. Muere, ahí está. Oye, ¿cuántos murciélagos hay aquí? Vamos a agarrar esta antorcha. Y bueno, pues este, a ver. Para el próximo capítulo vamos a tener bien preparado unos picos, unas espadas para salir de exploración. Está cuidado porque al parecer sí está un poco grande. Mierda, vamos a meter esa araña. Necesitaremos la araña. Y bueno, pues este, vamos a salir a la superficie para despedirme. Me voy a llevar el lápiz azul y primero. Bueno, pues el próximo capítulo vamos a prepararnos bien para explorar la cueva bien. Y hacer una cueva artificial. A ver, creo que estoy perdido. No, no me vaya a perder aquí. No. A ver, sí, por aquí está la entrada. A ver. Aquí, ¿dónde corría la lava? A ver, aquí o sí. Debe de ser un hoyito así arriba. No me digas que me perdí. Bueno, pues aquí los dejo. Al próximo capítulo voy a intentar salir de la cueva. Me lleva. Bien, bueno, pues a ver, vamos. Bueno, pues yo ya aquí me despido. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo, perdón. Y bueno, pues denle like, suscríbanse. Comenten, compartan que me ayudaría mucho. En la descripción les dejo la página de Facebook. En mi página de Facebook para el canal. Y bueno, pues nos vemos. Hasta otra. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.